Bienvenidos a este espacio de encuentro y reflexión, de manera que nos gusta definir a las actividades que organiza el Instituto de Cultura del CUDES. Hoy estamos muy contentos de tener con nosotros al padre Mariano Facio, y a todos ustedes aquí presentes, y también a aquellos que nos acompañan desde distintos lugares de la Argentina y también desde el mundo exterior, y a través de la transmisión online que se está realizando en este momento. Estamos muy agradecidos, porque el padre Mariano nos dirigió nuevamente, muy agradecidos y honrados, para ofrecer esta conferencia sobre los clásicos y la libertad, a través de la cual presentará sus dos nuevos libros, Cinco Clásicos Italianos y Libertad para Amar a través de los Clásicos. El padre Mariano es licenciado en Historia y doctor en Filosofía, recibió la Ordenación Sacerdotal en 1991, a mano de San Juan Pablo II, fue rector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma entre 2002 y 2008, ha sido vicario de los Burey en la Argentina, Paraguay y Bolivia entre 2014 y 2010, y en 2019 vicario general de la Pregatura. Actualmente es vicario auxiliar. Ha publicado más de 20 libros sobre sociedad moderna y procesos de secularización, y es profesor de nuestra diplomatura en Cultura Argentina. Muchas gracias nuevamente, padre Mariano, por compartir con nosotros esta conferencia, y por seguir publicando con este ritmo realmente excepcional, en simultáneo con sus intensas tareas apostólicas y de gobierno. Sus libros realmente son una brújula, que nos ayudan a encontrarle sentido a muchas de las cosas que vivimos, a muchas de las cosas que nos pasan, y pudiendo discernir de mejor manera los caminos a seguir, y también poder ver lo bueno y positivo que hay en estos tiempos de complejidad, con conclusión y cambio acelerado. Muchas gracias, padre Mariano, y los dejo con los presentes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido presencialmente, los que están aquí. Saludo a las personas que están conectadas por Zoom. Y agradezco mucho a la Diplomatura de la Cultura Argentina por la organización. Sé que estaban acabando el ciclo, han tenido la clase final, todo es muy complicado. En estos años, además, que se suma el tema de la pandemia, con lo cual estoy profundamente agradecido. Por otro lado, estuve en los inicios de la diplomatura, siempre apoyé la diplomatura, con lo cual, por un lado tenía cargo de conciencia de dar trabajo, por otro lado dije, bueno, algún apoyo he dado, con lo cual pueden pagar el apoyo organizando en estos días tan complicados esta conferencia. Voy a hablar, sobre todo, sobre la libertad que aparece en los dos libros. Me voy a centrar fundamentalmente en libertad para amar a través de los clásicos, que acaba de salir. Cinco clásicos italianos salió hace unos meses, pasa que no se difundió mucho precisamente por la pandemia. Entonces, primero voy a hacer un esquema, que espero que sea muy claro y sencillo, tratando de no simplificar demasiado una realidad fundamental como es la libertad. Sobre la libertad se ha escrito mucho, a veces se ha escrito muy bien, otras veces se ha escrito muy mal. Si yo les preguntara al público presencial o virtual qué entienden por libertad, habría bastantes definiciones muy distintas. Yo voy a tratar de explicar qué entiendo por libertad. Es totalmente opinable, no es demasiado filosófico, pero me sirve para explicar una serie de dimensiones de la existencia humana. Partimos de la base que todos somos libres. Si han querido venir aquí es porque son libres, supongo. A lo mejor alguien les obligó, pero me imagino que han tomado la decisión. Al mismo tiempo nos damos cuenta que tenemos una libertad limitada. Quizá querríamos haber venido aquí volando, pero somos naturaleza humana, no permite volar. Tenemos una libertad criatural. Pero lo importante de la libertad es que somos libres para algo. Voy a ponerlo todo en un contexto de la antropología cristiana. Y podemos decir que Dios nos creó libres para amar. ¿Cuál es el fin último de la libertad? Podemos utilizar distintas palabras. La felicidad, el amor, una vida plena. Y si nos adentramos un poquito en lo que anhela la naturaleza humana, cada uno de nosotros, nos daremos cuenta que vibramos, entramos en sintonía con la verdad, con la belleza, con el bien, con el amor. Si le ponemos mayúscula a todas estas palabras, podemos identificar todos esos grandes ideales con Dios. Así lo hizo la tradición clásica, no solo la cristiana, sino también en gran parte la griega. Entonces, hay la libertad fundamental, es la libertad para, he sido creado libre, para amar, para llegar a mi fin último. Dios quiere que lleguemos a nuestro fin último con la dignidad de personas humanas, es decir, libremente, no obligados. Con lo cual, la libertad fundamental, también se podría decir la libertad radical, lo que está en la raíz, es lo que llamaríamos libertad para. Luego hay otro tipo de libertad muy importante, quizá la más conocida, que es la libertad de elección. Uno puede elegir entre esto o aquello. Fui a cenar ayer con mi familia, hacía mucho tiempo que no escuchaba la frase típica en Argentina, y se me da una Coca-Cola. Dice, Pepsi es lo mismo. Uno puede elegir entre Coca-Cola o Pepsi. Somos libres para elegir en la medida que haya esas posibilidades. Con lo que dije de la libertad para, creo que se entiende que la libertad de elección tiene que tener como característica principal la coherencia. Si yo lo que quiero es llegar a ese fin, a la felicidad, tengo que elegir lo que me lleve a esa felicidad. Pongamos un ejemplo banal. Quiero ir a Berlín y saco un pasaje para París. París es una ciudad encantadora y fantástica, pero yo lo que quiero es ir a Berlín. No estoy poniendo, no elegí bien, porque eso no me lleva a mi fin último. Por lo tanto, junto con la libertad para, tenemos la libertad de elección, que ha de ser coherente con el fin último. Y hay una tercera libertad, que podríamos llamar la libertad de. Para llegar al fin último, para ser feliz, para enamorarme de Dios, para vivir contemplando la belleza, la verdad, etc. Son muchas maneras que tenemos de hablar del fin último. Me tengo que liberar de mi soberbia, de mi egocentrismo, de mi pereza, de mis rencores, etc. En definitiva, de mis miserias. Con lo cual tenemos tres libertades. La libertad para, la libertad de elección, orientada al fin último, y para recorrer ese camino hacia el fin último, liberarme de los pesos, de los obstáculos que me impedirían llegar a ese fin último. ¿Esto está más o menos claro? Bien, esto es el esquema del libro. Ahora vamos a llenar de contenido. Espero estos tres tripos de libertad. En primer lugar, decíamos, perdón, antes de meternos en el tema, el título es Libertad para amar a través de los clásicos. Esto no es un catecismo. Esto no es un comentario de la Sagrada Escritura. Hay mucha Sagrada Escritura. Porque el clásico de los clásicos es la Biblia. Los clásicos cumplen una función análoga a la Biblia. ¿Qué significa analogía? Algo análogo es algo que es en parte igual y en parte distinto. La Biblia es un libro sagrado que me muestra el camino hacia la felicidad, que me da un sentido a la existencia humana. Pero, en otra medida, Shakespeare o Dostoyevsky o Dante o Manzoni, ya que hay que hablar también de los clásicos italianos, también me dan una orientación para la vida. Los clásicos se caracterizan, en primer lugar, porque aunque fueron sido escritos hace muchos siglos o muchos años, me siguen hablando. Hay libros publicados hace dos años que hoy no me dicen nada. En cambio, se sigue vendiendo La Ilíada y La Odisea. ¿Por qué? Porque La Ilíada me explica que la vida es guerra, que es lucha contra mí mismo, contra los males del mundo, etc. La vida es un viaje, y eso es lo que me dicen La Odisea. Viaje donde se presentan muchos obstáculos. Bueno, me sigue hablando a mí. Don Quijote sigue siendo actual, como Macbeth o Los Miserables. ¿Por qué? Con lo cual, clásico es aquel libro que sigue siendo vigente a pesar del paso del tiempo. Pero, además, hay una segunda característica, y es que los clásicos, ¿por qué me siguen llegando? Porque me están hablando de la verdad, del bien, de la belleza. Y uno puede preguntarse, ¿pero cómo? Si yo he leído Shakespeare, y hay tremenda violencia en Shakespeare, los celos, gente que mata por celos. Pero, ¿cómo puede ser esto si yo leo La Divina Comedia y en el infierno hay cosas feas? Si yo estoy llevado a la belleza. O cosas no verdaderas, pasiones desbordadas, cumbres borrascosas. Ahora, yo leyendo todos esos libros que he numerado, me doy cuenta lo que está bien y lo que está mal. Lo que es la verdad y lo que es el error. Veo al asesino, y si es un clásico auténtico, llego a la conclusión. El asesinato está mal. Entonces, hay libros que son clásicos en sentido amplio, que han sido bestsellers, y que sin embargo yo no les daría el adjetivo de clásicos. Porque lo que hacen es confundir al lector. Es decir, si yo leo un libro y no me doy cuenta que el mal es mal y me lo pasan por bien, entonces hay una ruptura en el pacto entre el lector y el autor. Yo leo un libro para formarme, para ampliar horizontes, y si llega una confusión total, yo lo quito de clásicos. Voy a ponerles un ejemplo, quizá muchos de ustedes no están de acuerdo. Uno de los libros más leídos en la historia de la literatura universal, de los más largos, además, siglo XIX. El siglo XIX es el siglo de las grandes novelas. Es El Conde de Montecristo. Me encantó, pero yo no lo pongo como clásico. ¿Por qué? Porque es un elogio de la venganza. Y no me doy cuenta que la venganza está mal. La venganza es solo la que jala las manos de Dios. He escrito muchos libros sobre clásicos, etcétera, y todos me dicen, ¿cuándo vas a escribir sobre clásicos latinoamericanos? Digo, lo tengo que pensar mucho, porque hay muchos clásicos, entre comillas, que me confunden, que hieren sensibilidades. No soy un ñoño, no es que quiera que todo esté bonito, pero yo leo a Shakespeare, las grandes tragedias de Shakespeare, y me doy cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y hay gente, hay una obra de Shakespeare que la pasaron en Londres, y hubo gente que se desmayó por la violencia que hay ahí. Hay escenas de canibalismo, pero nadie sale de ver esa obra de Shakespeare, creo que es Tito Andrónico, pensando que el canibalismo es bueno. Todo el mundo sale con la idea de que el canibalismo está mal. Los celos de Otelo no son buenos. Cumbres borras cosas, donde es terrible cumbres borras cosas. Uno sale con la idea, bueno, las pasiones tienen que moderarse, una pasión desbordada puede sembrar el odio y la destrucción y la muerte alrededor. Entonces no se trata de que cuando digo que un clásico habla del bien, la verdad y la belleza, hable de los angelitos y de santos y de pastorcitos, etc. No, puede presentar un criminal, crimen y castigo, los hermanos Kramasov, Ana Karenina, es la historia de un adulterio. Pero nadie se queda con la idea de que qué bueno que es el adulterio. Ustedes dicen, pobre Ana Karenina, que terminó muy mal, no voy a decir cómo termina, pero supongo que la inmensa mayoría de la gente lo sabe. Bien, entonces, libertad para, libertad de elección, libertad de, explico en qué consiste esto, sobre todo a través de algunos textos clásicos. Entonces empezamos diciendo, decía, bueno, el fin último de la persona humana, lo podríamos llamar en general la felicidad. Esto no es muy original, lo dijo Aristóteles, lo repitió Santo Tomás de Aquino, y lo vivimos en nuestra experiencia de todos los días. Todos queremos ser felices. No hacemos nada si no pensamos que con eso seremos felices. Podemos hacer muchas cosas que no nos gustan, pero esto es mi deber, lo tengo que hacer. Entonces la felicidad está como horizonte existencial. Y sin embargo, la inmensa mayoría de la gente no es feliz. Acá se presenta un problema, si estoy hecho para la felicidad y la gente no es feliz, ¿qué pasa? Tengo un texto de Turgenev. Turgenev es un clásico, este sí que es clásico, ruso, que, bueno, otro escritor ruso le escribía diciendo que no era feliz. Y entonces le escribe este hombre... A ver si lo encontramos. Es lo que me pasa siempre. ¿A qué? En 1882, un año antes de morir, a Turgenev le escribió otro escritor ruso, Mikhail Salkovich Shredin, quien se había lamentado de ser infeliz. Entonces, la contestación de este hombre. Déjeme consolarle, aunque no sea demasiado consuelo. Con unas palabras que dijo Goethe justo antes de morir. A pesar de que había gozado de todas las alegrías que la vida puede dar, de que había tenido una vida gloriosa, amado por las mujeres y odiado por los tontos, de que sus obras se habían traducido al chino y de que toda Europa se había rendido a sus pies en adoración. Y el propio Napoleón había dicho de él, Setanom, es un hombre. Con todo eso, dijo a la edad de 82 años, que en el transcurso de su larga vida, solo había sentido felicidad durante un cuarto de hora. Entonces Goethe lo tuvo todo y no fue feliz. ¿Por qué no fue feliz? Habrá que preguntarle. Pero lo más probable es que haya puesto su esperanza de felicidad en algún lugar donde no está la felicidad. Entonces, también a lo largo de la historia de la cultura, de la literatura, de la filosofía, etc., hay tres lugares, lugares no geográficos, tres lugares existenciales en donde la mayoría de la gente ha puesto su esperanza de felicidad y la mayoría de la gente se dio cuenta que aquello no daba la felicidad y muchos se han convertido o han cambiado de visión. La primera, esto también lo dice Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. El primer lugar es el poder. Si yo tengo poder, ahí sí que voy a ser feliz. Y entonces hay gente que lo mata la ambición, la ambición de poder. En el libro pongo ejemplos de tres reyes de Shakespeare. Enrique V es el mejor, que en definitiva dice, no se lo voy a leer, dice, bueno, yo es que el cetro que tengo, la corona, tal, no me sirve para nada. El pobre soldado, están en la batalla, y él está camuflado para escuchar lo que dicen los soldados. Dice, este pobre soldado, bueno, tendrá sus dificultades, pero tiene el estómago lleno y a la noche duerme sueños tranquilos. Yo tengo tantas responsabilidades que no puedo dormir. Otro rey es Ricardo III, una bestia peluda. Cuando está a punto de morir, perdió la batalla, pierde la corona. Dice, mi conciencia tiene mil lenguas separadas y cada lengua da una declaración diversa y cada declaración me condena por rufián. Perjurio, perjurio, en el más alto grado. Crimen, grave crimen, en el más horrendo grado. Todos los diversos pecados cometidos, todos ellos en todos los grados, se agolpan ante el tribunal, gritando todos, culpable, culpable. Me desesperaré. No hay criatura que me quiera. Y si muero, nadie me compadecerá. No, ¿por qué me habían de comparecer? Si yo mismo no encuentro en mí piedad para mí mismo. Este hombre hizo todo lo posible para llegar al poder. Mató a todos los que estaban en la línea de sucesión, a sus sobrinos, etc. Así acaba Ricardo III. Y luego tenemos los famosos, el famoso matrimonio Macbeth. que aquí en la sala hay un experto en Macbeth que considera que el gran tema de Macbeth es el pecado, y es verdad. También tradicionalmente se los pone como dos personajes tremendamente ambiciosos del poder. Matan al buen rey Duncan, de Escocia, y toman la corona y después les va muy mal. En particular, cuando Lady Macbeth dice a su marido que se lave las manos manchadas de sangre porque mató a Duncan, bueno, Shakespeare es increíble, dice, todo el océano inmenso de Neptuno podría lavar esta sangre de mis manos. No, más bien mis manos colorearían la mar inmensa volviendo rojo lo verde. Y tiene una frase increíble. Lo mata a Duncan por la noche y dice, me pareció oír una voz que me gritaba, no dormirás más. Macbeth ha asesinado el sueño. No porque tuviera problemas para dormir, sino que era tan pesado el cargo de conciencia que ya no podía dormir. Podríamos poner muchos ejemplos, pero el poder, en cuanto tal, trae muchos problemas. Y hay calumnias, difamaciones, responsabilidades que sobrepasan la capacidad de aguantar. Bien. Un segundo lugar existencial donde ponemos las esperanzas son las riquezas. si yo soy rico voy a ser feliz. El dinero no da la felicidad, pero ayuda. Y eso es verdad, pero no da la felicidad completa. Entonces, tenemos una galería de personajes que no nos vamos a detener, muy famosos. Pensemos en El Avaro de Molière, que no ama ni es amado. Ama las monedas que tiene. o Scrooge, el de la canción de Navidad de Dickens, que este sí se convierte. Bueno, son infinitos los personajes donde son gente que termina muy mal su vida si no se convierte. Y el tercer lugar existencial donde uno pone la felicidad son los placeres. La vida llena de placer. Entonces, un ejemplo absolutamente clásico, la cita es muy larga, no la voy a leer, es El Retrato de Dorian Gray. El otro día mirando un Booktuber, Booktuber son estos youtubers que hablan de libros, hizo de Estados Unidos, hizo una encuesta para ver el mejor libro de la historia de la literatura universal, según los americanos, no sé a cuánta gente entrevistó. El segundo, me parece absurdo, fue Harry Potter. Pero, el primero, El Retrato de Dorian Gray. Entonces, de todo de Dorian Gray, hay un personaje, Lord Henry Watson, que le dice a Dorian Gray, vive la vida maravillosa que hay en ti, no dejes que nada te la haga perder, busca siempre nuevas sensaciones, no tengas miedo a nada, esto es totalmente contemporáneo. Entonces, sabemos cómo Dorian Gray le pide como un milagro que todos los pecados que comete vayan al retrato que le pintaron y que en cambio él mantenga siempre una eterna juventud. La cosa termina muy mal, no les voy a contar cómo termina, su autor termina mucho mejor, su autor fue un desastre en su vida, Oscar Wilde, termina convertido a la iglesia católica. Decía que la iglesia anglicana era para gente honesta y que la iglesia católica era para grandes santos y grandes pecadores y en el hecho de muerte se convierte. Bien, entonces, pero era el típico representante del que busca simplemente el placer y que va sembrando la destrucción moral de muchísima gente y ya digo termina muy mal. Y tantos otros, vayamos más cerca en el tiempo, el gran Gatsby de Scott Fitzgerald, un señor que no se sabe dónde sale, etcétera, con muchísimo dinero, cuando está vivo va todo el mundo a su casa porque hay champagne en abundancia y es una frivolidad total, se muere y no va nadie a su entierro, muere totalmente triste, etcétera. Son libros que yo supongo que Scott Fitzgerald que tuvo una vida también bastante agitada, no pensaba dar ningún sentido moral a esto, pero cuando uno lo lee se da cuenta, una persona que pone todas sus esperanzas en la vida superficial la termina arruinando. Decíamos, tenemos también experiencias positivas, sentó de frente a una puesta de sol, a un cuadro de Fermer, frente a la Catedral de París, bueno, la gente se emociona en general. Hubo muchísimas personas que cuando vieron arder la Catedral de París lloraron, ahí está la belleza. Conocí a un académico de Francia que es chino, chino-francés. Entonces, hicieron muchas entrevistas qué sintió cuando vio arder la Catedral de París. Y la gente iba diciendo cosas más o menos acertadas. Y este hombre dice, cargada de espiritualidad y de historia, está verdaderamente hecha de piedras vivas. Dicho de otra manera, está hecha de nuestra carne y de nuestra sangre. No es católico este señor. Porque allí hay un corazón que jamás ha dejado de latir. Que exista una cosa así es realmente extraordinario. Esa cosa donde están reunidas la belleza y la verdad es el honor de Francia, en donde el genio de Francia ha llegado a su más alto grado de realización. A uno no le puede no gustarle el gótico, pero ve otro edificio y dice, guau, o el perito moreno y se emociona. Ante un acto de heroísmo, la gente se conmueve. Ha habido hace relativamente poco una tragedia en Madrid, en un colegio de chicas, la mamá fue a buscar a su hija y en vez de apretar el freno apretó el acelerador y mató a una chica. Bueno, terrible. Entonces, la madre de la chica que falleció fue y le dio, bueno, después de unos días, a darle un abrazo a la mamá que no tenía ninguna culpa. Bueno, fue un accidente. Bueno, eso a todo el mundo le conmueve, el perdón. Todo el mundo vibra con eso. La verdad, cuando uno descubre algo que está buscando una investigación científica, una investigación histórica, dice, ahora me doy cuenta sobre el general Roca. Aquí se presentó un libro sobre la vida del general Roca. He descubierto esto, qué maravilla. Todos vibramos, es decir, vibramos con la verdad, el bien y la belleza. Pongámosle mayúscula, eso es Dios, son los trascendentales del ser. Estamos hechos para Dios. Bien, entonces, mi libertad es para llegar a Dios o para llegar a la felicidad, que es lo mismo, o para llegar a conocer la verdad, a amar, a contemplar la belleza. ¿Sí? Más o menos. Bien, entonces, dando un toque un poco más confesional o cristiano, pero esto es válido para toda persona. Si vemos los principales misterios de nuestra fe, nos damos cuenta que son misterios absolutamente libres. San José María, el fundador del Opus Dei, decía que en los misterios de la fe aletea el espíritu de la libertad. Es una expresión muy bonita. porque Dios no tenía ninguna necesidad de crear y crea libremente por amor y como el bien es difusivo, quiere compartir esa creación con criaturas, entre otras, con las criaturas humanas, dotadas de libertad. Por lo tanto, la creación es libre y Dios nos crea libres para responder ese amor. ¿Pero qué pasó? Que no correspondimos a ese amor. Pecado original le dijimos que no al Señor. ¿Y qué hace Dios? Decide libremente que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarne para salvarnos. Y eso es una decisión totalmente libre y nos invita a seguir al Señor. Nadie nos obliga. Es el Señor. Dice, si quieres ser perfecto, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, sígueme, son invitaciones que nos hace el Señor. Luego cada uno de nosotros respondemos si queremos sí o no. La máxima manifestación de libertad es la muerte de Cristo en la cruz. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Uno puede creer en el significado redentor o no, si tiene fe o no tiene fe, pero es un acto totalmente libre. Esa es la libertad profunda. Luego viene Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, nos da la gracia de Dios para responder todavía con más fuerza. Con lo cual, la libertad está por todos lados en los misterios de la redención. Cuando dicen la Iglesia católica está en contra de la libertad, puede ser que los católicos seamos tan malos que demos una imagen de la Iglesia lamentable. Pero si hay una institución que defiende la libertad auténtica, es la Iglesia, la fe cristiana. porque estamos hechos para amar y sin libertad no podemos amar. Nadie me puede obligar a amar. Para demostrar todo esto, el texto que he elegido es un texto absolutamente terrible, extremo, anticatólico, que es la leyenda del gran inquisidor de Dostoyevsky, anticatólico en un cierto sentido, porque es profundamente cristiano. Se las cuento en dos minutos. Sevilla, siglo XV, el día anterior hubo hogueras de la Inquisición, cien herejes quemados, todavía hay humo, había estado el rey, los nobles, todo el clero, el gran inquisidor, el cardenal de Sevilla. Un señor de 90 años. Al día siguiente todavía está el humo y la gente está en la plaza y aparece una persona muy débil, muy enclenque. Hay un señor mayor, un anciano, ciego, le toca los ojos y lo sana. Una madre con una hija que estaba muerta va y resucita a la hija. Ese señor era Jesucristo que volvió al mundo. Entonces, el cardenal de Sevilla lo toma preso y lo mete en un calabozo y dice, bueno, mañana hablaremos porque te voy a volver a condenar a morir. Es muy anticatólico porque Dostoyevsky dice, bueno, es la iglesia católica, el cardenal de Sevilla, nada menos. Bien, hay que entenderlo por la tradición rusa, etc. Y entonces va y establece un diálogo con Jesús, el cardenal, y le dice, la culpa de todos los males la tenés vos porque tendrías que haber aceptado las tentaciones. Si hubieras convertido todas las piedras en panes, si hubieras aceptado tener todo el poder del mundo, la gente estaría toda sometida a ti. No habría hambre y sobre todo no tendrían la libertad que causa muchísimos problemas. La gente no sabe qué es la libertad y no sabe cómo utilizarla. Pero tú has querido que te sigan libremente. Has apostado por un amor libre y eso ha causado todas las consecuencias nefastas de la historia de la humanidad. Por eso la culpa de que te hayan matado la tienes tú. Jesús no dice absolutamente nada, se levanta y le da un beso al cardenal mirándolo con gran afecto, con gran ternura, etc. El cardenal no sabe qué hacer, dice, bueno, vete, vete, no aparezcas más. Pero esto es la manifestación de cómo Dios quiere que respondamos con libertad, no coaccionados. Es un canto a la libertad la leyenda del gran inquisidor. Por más que él te indica la iglesia católica que dice que ahí no hay libertad. Está más o menos claro. Entonces, libertad para, se podría hablar de muchas otras, muchos otros ejemplos, pero no hay mucho tiempo, me dijeron que hable 45 minutos y ya quedan muy pocos. Entonces, pasamos a la libertad de elección. Decíamos que la elección tiene que ser coherente con el fin que me propongo. Entonces, hay un texto de Jane Eyre, Charlotte Bronte. Le voy a contar una cosa que si no lo leyeron digo, ay, pero ¿para qué me lo dijo? Pero bueno, pero es que Jane Eyre es muy conocida con lo cual ¿qué le vamos a hacer? Es como si dijera no sé que Don Quijote pensaba que creía que los molinos de viento eran gigantes. Dice, vaya novedad si ya lo sabía eso, ¿no? Entonces, bueno, y si no lo leyeron le hago. Bueno, la cosa es que Jane Eyre está tremendamente enamorada de un señor llamado Edward Rochester. Se van a casar, van a la iglesia, y el pastor es una iglesia anglicana, dice, ¿alguien tiene algo que decir? Y de atrás del coro un señor dice, sí, Edward Rochester está casado. Claro, no podía casarse, iba a ser bígamo. Su mujer estaba totalmente loca, la tenía encerrada en una buhardilla, Jane Eyre no sabía nada. Jane Eyre estaba perdidamente enamorada de Edward Rochester. Era una mujer muy buena que tenía principios morales muy sólidos, entonces hoy 9 de diciembre del 2021 la inmensa mayoría de la humanidad le diría y casate nomás o no te cases, andate a vivir con Edward Rochester. ¿Qué problema hay? Entonces yo utilicé este texto mucho cuando daba conferencias sobre el relativismo que era el gran tema de Benedicto XVI y quien me conozca me lo habrán escuchado muchas veces. pero me parece que es el himno contra el relativismo y cuando uno tiene la tentación de ceder en principios morales en su fidelidad a los ideales que se ha propuesto este texto me parece que da un poco de luz. Dice Jane Eyre obedeceré una ley otorgada por Dios y sancionada por los hombres. la ley de Dios se casa uno con una y no puede haber bigamia sancionada por los hombres por lo menos en la Inglaterra de mitad del siglo XIX así era. Me atendré a los principios que aprendí cuando estaba sana no loca como ahora está loca de amor está que se quiere tirar de los pelos porque quería casarse con el amor de su vida estoy loca entonces no puedo tomar decisiones ahora. Las leyes y los principios no son sólo para los momentos que están libres de tentaciones sino para momentos como este cuando el cuerpo y el alma se amotinan contra el rigor bueno pero es que la iglesia es muy dura hay que comprender estas circunstancias tal y cual etc. el rigor la moral cristiana en este caso cuanto más severos me parezcan menos debo violarlos si pudiera olvidarlos por mi propia conveniencia ¿qué valor tendrán? son valiosos o al menos eso he creído siempre y si ahora no soy capaz de verlo es porque estoy trastornada y fuera de mí corre fuego por mis venas y el corazón me late a tal velocidad que apenas puedo contar sus latidos lo único que me queda en esta hora de agitación son las ideas que ya poseía y las decisiones que me inculcaron y en ella pienso apoyarme bueno es un ejemplo de fidelidad de poner los medios para llegar a mi fin último mi fin último en definitiva no es casarme con Edward Rochester sino ser fiel a mi moral que pienso que es la verdadera y llegar a el amor de Dios ok entonces para acabar hemos puesto ejemplo de libertad para amar la felicidad etcétera este ejemplo creo que es bastante contundente de libertad de elección elijo ser fiel y vamos a hablar de las libertades de y en particular de liberarnos del egocentrismo todos somos egocéntricos no solo los argentinos no solo los porteninos no solo los de River y los de Boca porque hemos ganado el campeonato y la copa todo el mundo es egocéntrico entonces tenemos que liberarnos de ese egocentrismo porque si soy egocéntrico si hago un ídolo de mí mismo no voy a llegar a la felicidad entonces algunos psicólogos hablan que hay cuatro tipos de egocéntricos está el egocéntrico Nerón Nerón es yo voy a imponer mi ley y aquí todo el mundo me va a obedecer y van a hacer lo que yo digo cosa que en los décadas pasadas era muy habitual en todos los ámbitos de la sociedad y hoy en general el principio de autoridad está muy devaluado es que te lo digo yo que soy tu padre me importa un pepino que seas mi padre no estoy de acuerdo etcétera bien entonces el egocéntrico Nerón el ejemplo que pongo no lo voy a leer es Raskolnikov personaje central de crimen y castigo Raskolnikov mata a una vieja usurera después tiene que matar a su hermana porque aparece hay un lago de sangre es terrible la situación y le explica a Sonia la heroína de crimen y castigo esto lo hice no para robarme la plata de la usurera no lo hice para cambiar el mundo lo hice para demostrarme a mí mismo que podía ir en contra de un principio moral porque yo estoy por encima de la moral yo impongo mi moral es lo que diría Nietzsche después el pobre después tiene cargos de conciencia y lo salva Sonia con su amor desinteresado Nerón todos tenemos un poco de Nerón el segundo tipo de egocéntrico es el star el star la estrella el que quiere que todo el mundo le admire que todo el mundo esté que le aplauda etcétera entonces el el ejemplo que pongo que es muy conocido es el de el principito cuando visita saben como el principito va de de planeta en planeta o asteroides o lo que fuera y llega una que es el del vanidoso entonces el diálogo es realmente muy divertido entonces llega a este a este planeta cuyo único habitante es el vanidoso dice ah ah he aquí la visita de un admirador exclamó desde lejos el vanidoso en cuanto divisó al principito pues para los vanidosos los otros hombres son admiradores buenos días dijo el principito que sombrero tan raro tienes digo es para saludar le respondió el vanidoso es para saludar cuando me aclaman desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí así dijo el principito sin comprender a tus manos uno una contra otra aconsejó el vanidoso se le está enseñando a aplaudir el principito golpeó sus manos una contra otra el vanidoso saludó modestamente levantando el sombrero esto es más divertido que la visita del rey antes había estado en otro planeta donde había un rey se dijo para ser el principito y volvió a golpear sus manos una contra otra el vanidoso volvió a saludar levantando el sombrero después de cinco minutos de ejercicio el principito se cansó de la monotonía del juego dice ¿qué hay que hacer para que el sombrero caiga? preguntó pero el vanidoso no le oyó los vanidosos no oyen sino las alabanzas dice ¿me admiras mucho verdaderamente? preguntó al principito ¿qué significa admirar? admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso mejor vestido más rico y más inteligente del planeta pero si eres la única persona en el planeta dice hazme el placer admírame lo mismo te admiro dijo el principito encogiéndose de hombros pero ¿por qué puede interesarte que te admire? y el principito se fue las personas mayores son decididamente muy extrañas se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje bien gente que se pone en el centro del mundo y hace el ridículo más total son cuatro y acabo ya he dicho dos el el tercer egocéntrico tipo de egocéntrico es el más presente en la sociedad contemporánea Cenicienta Cenicienta es nadie me quiere cuánto sufro soy la única persona soy la persona que más sufro en el mundo se olvida de todos los demás y vive una vida totalmente egoísta el ejemplo que no les voy a leer sentido y sensibilidad Jane Austen una de las la hija más joven la hermana más joven Marian está enamorada de un tipo que es un sinvergüenza la abandona se pone a llorar tal y cual y la hermana mayor que es más racional le dice bueno tenés que reponerte contenerte etcétera y ella le dice que es fácil para vos que sos feliz decirme esto yo no puedo y la hermana le dice mira a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos yo también estaba enamorado de un hombre me dejó no soy nada feliz sufro mucho pero trató de pensar en los demás y tal y cual luego esta Marian tiene una cierta conversión y dice que egoísta que soy me doy cuenta que hay mucho sufrimiento yo estuve en el Líbano tienen 1200% de inflación con lo cual digo bueno en la Argentina tenemos 50% démonos cuenta que hay tanta gente que sufre y no pensemos que somos las únicas personas que sufrimos y pensemos en los demás y así nos liberamos de nuestro propio yo el último personaje la última tipo de egocéntrico es el egocéntrico tortuga tortuga es el que se encierra en su caparazón y le da igual lo que pasa fuera de sí mismo entonces el ejemplo se los leo y con esto acabamos es de un cuento de Hans Christian Andersen es un diálogo que mantiene un caracol con un rosal dice el caracol totalmente encerrado en sí mismo como son los caracoles el mundo no existe para mí ¿qué tengo yo que ver con el mundo? bastante es que me ocupe de mí mismo y en mí mismo entonces habla el rosal pero no deberíamos todos dar a los demás lo mejor de nosotros no deberíamos ofrecerles cuanto pudiéramos es cierto que no te he dado sino rosas pero tú en cambio que posees tantos dones ¿qué has dado tú al mundo? ¿qué puedes darle? es una conversación amistosa del rosal contesta el caracol darle darle yo al mundo yo lo escupo creo que los caracoles escupen la baba de los caracoles yo lo escupo ¿para qué sirve el mundo? no significa nada para mí anda sigue cultivando tus rosas es para lo único que sirves deja que los avellanos produzcan sus frutos deja que las vacas y las ovejas den su leche cada uno tiene su público y yo también tengo el mío dentro de mí mismo me recojo en mi interior y en él voy a quedarme el mundo no me interesa hay gente así a veces nosotros uno dice ¿cómo está la gente? todos tenemos algo de Nerón de Star de Cenicienta y de Tortuga termina el cuento qué pena dijo el rosal yo no tengo modo de esconderme por mucho que lo intente siempre de volver otra vez siempre de mostrarme otra vez en mis rosas sus pétalos caen y los arrastra el viento aunque cierta vez vi como una madre guardaba una de mis flores en su libro de oraciones y como una bonita muchacha se prendía otra al pecho y como un niño besaba otra en la primera alegría de su vida aquello me hizo bien fue una verdadera bendición tales son mis recuerdos mi vida bien dije que íbamos a acabar entonces libertad para amar para eso hay que elegir bien y si elegimos mal no pasa nada pedimos perdón y seguimos en el camino y para eso hay que liberarse del egocentrismo la conversión etcétera lamentablemente no hay más tiempo pero si quieren leer el libro el capítulo que a mí más me gusta es el de la libertad de la conversión donde el personaje principal es Jean Valjean de los miserables y es algo que pasa mucho en la literatura Víctor Hugo era un come curas anticlerical etcétera y Jean Valjean es la figura de Cristo y lo dice específicamente y quien convierta a Jean Valjean es un obispo un obispo súper ortodoxo que ayuda a los pobres que predica que es tal la bondad que este hombre se conmueve por una serie de circunstancias con lo cual a la anticlerical Víctor Hugo le salió un Jean Valjean súper católico estuvo en el siglo XIX en el índice de libros prohibidos porque al final Jean Valjean no se confiesa muy bien pero este hombre si hubiera existido está en el cielo no hay la más mínima duda es la libertad de la conversión por eso me parece que la libertad es un valor que todos compartimos que bueno tratar de entenderla bien y pensar bueno estamos hechos para la verdad para el bien para la belleza ahora que la sociedad contemporánea tiene cosas muy positivas y a su vez hay tantas nubes y tantas cosas que son feas que son que no son verdad que son erróneas que son malas dice bueno tengamos esperanza porque estos aspectos de la sociedad contemporánea son contra la humanidad y llegará un momento en que vamos a reaccionar muchas gracias por su atención gracias